Bueno, pues tras una semana de vacaciones, que por cierto he estado en Lanzarote en el hotel Melias Salinas, que es un hotel súper recomendable, maravilloso a pie de playa, pues vuelvo una vez más a DEC, que por cierto he llegado a leer incluso entre las múltiples entradas que hay, que no quería enfrentarme la semana pasada a Humberto de Janeiro, bueno, nada más contrario que todo eso, me hubiese encantado puesto que he vivido con él muchas cosas que, bueno, porque me gustaría haber tenido la oportunidad de podérselas decir a la cara, ¿no? No creo que me caracterice por tener miedo y se me acaba de caer el pendiente, pero bueno, lo cierto es que necesitaba descansar, este verano como todos sabéis estuve en Vallapart, me tuve vacaciones y bueno, pues me fui una semana a Lanzarote. Eso no quita que yo, lógicamente, pues desde allí estuve viendo DEC, que estuvo, me pareció un programa particularmente muy llamativo, no solo porque Humberto por primera vez lo vi bastante ofendido ante las preguntas de mis compañeros, porque posteriormente a su intervención se trató de un tema, un tema que yo creo y espero que haya muchos toreros, novilleros, que estén dispuestos a denunciar públicamente lo que en su momento denunció este novillero Dubriquez porque se sintió acosado por un conocido apoderado y tenía la sensación de tener que haber pagado un precio para poder triunfar dentro del mundo de los ruedos. Hoy se va a dar un paso más y es que otro compañero de profesión, un matador de toros, está dispuesto a hablar precisamente de una situación similar y tal vez con la intención de que se sumen, insisto, muchísimas personas en esta causa, porque es una causa que de ser verdad es muy grave, que se tendría que denunciar no solo en un plató de televisión, que el problema que hay es que han pasado muchísimos años pero que si se unen muchísimas personas pues se puede evitar que este apoderado pues deje de ejercer este abuso de poder sobre gente que tiene grandes ilusiones como es triunfar pues en el mundo del toro. Y son de las veces que yo me siento muy, siento justificada pues mi profesión, ¿no? Porque aquí yo creo que ya vamos más del cotilleo y de la típica entrevista frívola que a veces se entretiene y que con independencia que esperemos esta noche también entreteneros, estamos, insisto, hablando de un tema muy serio que tal vez se siga produciendo y que tal vez todo esto pues paralice de alguna manera a que esa persona siga actuando de manera impune sin que nadie lo pare. Recalco que para mí es la entrevista de esta noche con independencia de la presencia de Raquel Mosquera que si todos recordáis su última intervención en este plató, al menos para allá, no se fue con gran sabor de boca, se sintió engañada por el padre de su hija, por Toni Anipet, porque se enteró en riguroso directo de que había vuelto a contraer el matrimonio. Y esperemos que esa relación de falta de confianza se haya solucionado porque a lo mejor se encuentra en una situación similar, no lo sé. Pero yo durante todo este tiempo que estaba de vacaciones, bueno, por mi marea de ser, yo me he desconectado absolutamente, aparte que yo soy una seguidora de este tipo de programas, no solamente trabajo en ellos, sino que a veces, pues depende de la temática, me gusta y me entretiene. Y quería hacer hincapié a todas esas personas que ponen nombre y apellido hasta apoderado, que se pusiesen en contacto a través de mi blog para ver si entre todos dar fuerza a esta verdad y poder parar, insisto, a la actuación de este hombre, ¿no? Me parece algo bastante grave y doy por hecho que hay muchísimas personas que saben de quién hablo que le ponen cara y entonces esta semana espero que entre las entradas que tenga, como todas las semanas en mi blog, sean muchas las que puedan dar información respecto a este tema que merece la pena, al menos por mi parte, que nos involucremos todos porque estamos hablando de un presunto delito, ¿no? Y un delito bastante grave, ocurra dentro del mundo del toro o fuera. Y nada más, que la próxima semana seguiré aquí y que, bueno, pues la próxima vez que vaya de vacaciones, que además creo que tengo algún otro viernes por ahí suelto, lo avisaré con tiempo para que no especuléis sobre si realmente es porque no tengo intención de enfrentarme con algún personaje porque, bueno, en siete años nunca se ha dado el caso y si se da seis ensayos perfectamente que lo vais a saber por mí y no voy a dar pie a que nadie especule. Así que nos vemos el próximo viernes, seguid con atención la denuncia del matador de toros y yo la próxima semana me haré eco de todas las informaciones que lleguen en el blog.